En julio disfruta en Hola TV las noticias más importantes sobre el universo de las celebridades y la realeza en la hora hola. Del regreso a Hola TV de la supermodelo y actriz Rachel Hunter. Podrás conocer de cerca al célebre actor Hugh Jackman. Y los domingos en familia con maratones de grandes historias de la realeza, los hoteles más lujosos o planeando un nuevo look para una nueva vida. En julio vive los estrenos al estilo Hola TV. Gracias por ver el video.